Yo no fui kirchnerista ni cristinista, pero sí aplaudí y apoyé muchas de las decisiones que tomó ese gobierno, que no tenían que ver obviamente con la parte de la corrupción. He sido muy crítica, a mí me gusta estar en un lugar donde yo pueda decir eso me gusta, eso no me gusta, y no tengo una estructura partidaria que me indique qué es lo que tengo que decir, o que me recrimine por algo que dije que no les resultó funcional.